Bueno, buenas. Hola. ¿Se oye bien? Atrás. Fenomenal. Pues nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Una vez más veníamos comentando, Juan y yo, que da gusto. Estamos muy contentos de haber hecho este ciclo y de cómo está saliendo, de su participación, de la colaboración de tanta gente, gracias al Ayuntamiento, al Obispado y a tantos lugares que están colaborando para que estas conferencias yo creo que tienen un valor añadido y es poder estar aquí. Y yo creo que eso es importante. Se trata también de poner en valor los lugares, el patrimonio que tenemos. Un viejo amigo y recientemente fallecido, un gran catedrata y un gran historiador, Fernando García Cortázar, nos hablaba muchas veces del patriotismo cultural. El patriotismo cultural, claro, es que no solo son banderas y esas cosas, no. Nuestra lengua, nuestra literatura, nuestra pintura, nuestros monumentos, nuestras calzadas o nuestras catedrales, todo eso es lo que en un momento determinado marca una sensación. O sea, es lo que es una patria en el fondo, hasta el propio paisaje, hasta la propia geografía. Y el sentido de pertenencia a todo eso, pues yo creo que es lo que nos hace en un momento determinado sentirnos de. Yo ahí he venido a acompañar a mi gran maestro y a mi amigo. No voy a presentar yo a Juan Eslava Galán. Les digo que para mí es un privilegio estar aquí, incluso haber venido en el viaje con él, porque siempre le robo tres o cuatro cosas que me dice que él no se da cuenta y yo, plas. Y en mi siguiente novela, pum. Además, sé que lo hace con cariño porque no le importa nada. Es tremendamente generoso en eso. Están ustedes delante de uno de los grandes escritores, siglo pasado y de este. Un premio Planeta de Aquellos de Verdad, que fue espectacular, jovencísimo entonces. Y Busca el unicornio, es una novela que la lees, ¿es del ochenta y? Siete. Y la lees ahora y en vez de envejecer es que ha rejuvenecido un poco. Sí, ahí es, les pasa, les pasa. A los vinos no, pero a algunas novelas. Y como les digo, para muchos de nosotros lo consideramos el punto de esa novela y ese modo de inicio de la novela histórica moderna en España, que está teniendo, pues no es un fenómeno puntual, sino un éxito continuado. Y yo creo que una de las claves, aparte de que hay una verdadera, y no me extraña, una ansia por conocer la historia, cuando encima parece que te la quieren borrar, pero creo que también es importante porque en el género hay grandísimos escritores. Y uno de ellos, los más grandes, y los más grandes, es Juanes Lavagalán. Creo que no, nos va a hablar de, a mí me da un poco igual de lo que hable Juanes Lavagalán, yo me voy a quedar embobado, pero en este caso creo que nos va a hablar de algo, creo que la llamo la batalla de las especies o algo así, pero en realidad es, en realidad que es lo que estábamos buscando, dónde queríamos ir y dónde llegamos en aquellos días de finales del siglo XV. O sea, por qué nos lanzamos Atlántico adelante y qué era lo que estábamos buscando. Y nada más, yo no quiero entretenerles ni un segundo, he venido como ustedes a escuchar a Juanes Lavagalán. De nuevo, gracias, gracias a Plasencia y gracias a todos ustedes. Buenas noches. Bueno, parece que sí, se oye con este. Pues, ante todo, debo decirles que estoy encantado de estar aquí. Es la primera vez que vengo a Plasencia. Solo con cruzar la ciudad ya me he dado cuenta de que no va a ser la última. La próxima vez vendré con la familia. Yo había estudiado algo de Plasencia por su importancia en la historia medieval y también porque yo hice mi tesis doctoral sobre castillos y murallas y claro, la muralla de Plasencia tiene un puesto muy importante en ese dominio. Así es que ha sido una, en cierto modo, una sorpresa. Solo la conocía en fotografías y en planos y, como les digo, estoy encantado de estar con ustedes. Lo que vamos a contar es cómo hay un episodio en la historia de la humanidad que es el descubrimiento de América. Cómo se llega a eso, que fue una auténtica casualidad, ¿no? Entonces, primero, tenemos que pensar en la importancia de las especias. Eso que tienen ustedes ahí, me imagino que han buscado el pimentón de la vera y no lo han encontrado. O quizás sí. Pero a lo mejor habría que borrarlo porque todavía no existía el pimentón de la vera. Existían otras especias. Las especias eran absolutamente importantes en el siglo XV y antes del siglo XV. Ahora vamos a la tienda de la esquina y nos encontramos un especiero con los botecitos esos y ahí lo tenemos todo, pimienta todo. Y entonces no le damos importancia, tampoco son muy caras. Sin embargo, hubo un momento de la historia de Europa en que las especias eran fundamentales. En Europa solo hay dos especias que se críen, ¿no? Que son el azafrán y el laurel. Todas las demás especias tienen que venir de Oriente. Es decir, estamos hablando del clavo, la canela, el jengibre y sobre todo la pimienta. ¿Por qué tenían tanta importancia estas especias? Porque la comida era tremendamente aburrida. No se pueden imaginar hasta qué punto. Como no había frigoríficos, bueno, la gente pobre no comía carne directamente, no, o comían algún palomo, algún gazapillo que cogían en el campo. La gente rica era la que comía carne casi siempre de caza o cerdo, etc. Pero esa carne, como no había frigoríficos, pues había que salarla, salarla toda. Y cuando se desalaba para poder consumirla, perdía prácticamente todo su sabor. A eso se une que la carne, entonces en una mesa de gente pudiente no se consideraba comerse una lechuga, eso era una cosa de comerse el paisaje terrible, ¿no? No, 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 se comía solo carne. Entonces, a lo mejor te ponían siete o diez o doce platos de carne sucesivos. ¿Cómo haces para que no sean monótonos esos platos? Para que se parezcan uno al otro y entonces no tiene gracia. Pues había que especiarlo de modo distinto. Nosotros quizás hemos perdido un poco la óptica de la especie. Somos quizás demasiado monótonos con la pimienta y tal, ¿no? Pero si van a Marruecos verán que en los mercados todavía en Oriente se conservan un montón de especies distintas que dan sabores distintos. Ese era el panorama que había a finales del siglo XV. La especiería. La especiería era un sitio incógnito que estaba en Oriente en alguna parte. No había muchos conocimientos geográficos. Pero había una ruta de la seda. Ahí la tienen. Esa ruta que tiene varios ramales, como ven, ¿no? Parte de China, que pone aquí Sinae. Parte de China. Y pasa por la India, por las Molucas, etc. Llega hasta el Mediterráneo. Y del Mediterráneo llega a Europa, de la que solo aparece aquí un piquito. Esa ruta era importantísima. Porque por esa ruta, desde la época romana, venían las especias y sobre todo venía la seda. Por eso se llama ruta de la seda. La seda era desconocida en Europa. Por lo tanto, venían perfumes, venía seda, venían productos de Oriente. Que llegaban a Europa y en Europa casi siempre los manipulaban, los vendían. Las repúblicas italianas, que eran unas repúblicas importantísimas, sobre todo Venecia, Pisa, Génova. Eran muy ricas y eran las que controlaban, digamos, el mercado europeo. Tan importante era que una de las causas de las cruzadas fue precisamente el abrir, en un momento que se había estrangulado algo, abrir la ruta de las especias controlando aquella zona, que es la zona, digamos, desde el punto de vista estratégico, más importante, donde está ahora el Líbano e Israel, para entendernos, ¿no?, que es la zona, Tierra Santa, donde se hicieron las cruzadas. Todos sabemos, las cruzadas eran una cuestión religiosa, etcétera. Pero detrás de cualquier cuestión en la historia de la humanidad siempre está el dinero y el interés. Pues bien, en 1453, Mohamed II, el conquistador, es un turco que hace que caiga ya Constantinopla y Bizancio y los turcos se extienden por toda esta parte, que es lo que ahora llamamos Oriente Medio. Ahí tienen la máxima expansión del Imperio Turco. Ya ven que, de algún modo, el Imperio Turco ocupaba casi lo que había ocupado Roma, ¿no?, exceptuando Europa. Entonces, el comercio de las especias se interrumpe cuando ocurre esa expansión turca. Las especias apenas llegan a Europa, en el preciso momento en que Europa está despertando económicamente, cada vez hay más burgueses, las ciudades resurgen, cada vez hay más dinero y cada vez hay más avidez por las especias, porque la especie es fundamental. Claro, piensen ustedes, el patrón oro ha sido siempre el patrón por el que se ha regido la economía, pero en la Europa de este tiempo, incluso cuando falta oro, se coge como patrón la pimienta. La pimienta se guardaba en las casas señoriales, donde había mucho dinero, en los palacios. La pimienta se guardaba en el arcón del dormitorio, donde tenían los oros, las platas de la familia, los vestimentas de las grandes fiestas, todo eso estaba en el dormitorio, en el arcón que había al pie de la cama. Y ahí también estaban los saquitos de pimienta. Así es que tiene esa grandísima importancia la pimienta. Claro, cuando de pronto en Europa se ve que no llegan las especias, pues esto es, piensan los comerciantes de Europa, los grandes industriales, las ciudades italianas que hacen grandes fortunas de la venta de especias, piensan cómo podemos hacer para ir a la India o a Zeilán, o a las Molucas, que es donde se crían las especias. Ellos saben que la tierra es redonda. Por lo tanto, piensan, el océano no se puede atravesar, porque el océano pensaban que era, que un barco no podía atravesar el océano, ellos no conocían la existencia de América. Entonces pensaban que delante de las costas de España, o de Portugal, o de Inglaterra, lo que hay es China y Japón. Eso creían ellos. Por lo tanto, no era posible que un barco de vela atravesara toda esa enorme extensión de agua porque se le acabaría el agua potable al barco y morirían de sed. Por lo tanto, nadie se había planteado cruzar. Entonces, ¿qué solución tenemos? La solución es darle la vuelta a África. Si le damos la vuelta a África, que tampoco sabían cómo era, creían que era más pequeñita de lo que es, si le damos la vuelta a África, pues podemos llegar a la India sorteando la zona donde están los turcos, que no nos dejan pasar. Así que eso fue lo que se plantearon los portugueses. Los portugueses habían recientemente inventado un tipo de barco pequeñito y muy maniobrero, la carabela. No estamos muy seguros si fueron los portugueses del Algarve o quizá también, no había tanta diferencia, los castellanos de Huelva. El Cabo Bojador, que era tan peligroso, resulta que hay en 1434 un marino portugués, Gil Eanes, se plantea el problema. Dice, ¿cómo podemos hacer para atravesar ese cabo? Entonces, tuvo la osadía de separarse de la costa. Hasta entonces, no se fiaban y todos los marinos iban a la vista de la costa. Por eso se estrellaban contra los bajíos. Pero este tiene la osadía de navegar mar adentro, se aparta de la costa un día de navegación y encuentra que después sí se puede bajar hacia el sur. Encuentra las dos cosas. Otra de las cosas que les preocupaba a los portugueses era que los vientos dominantes soplaban hacia el sur. Y por lo tanto decían, bueno, si, caso de que no hubiera el Cabo Bojador, si llegamos hacia el sur, más, con vientos dominantes siempre hacia el sur, después, ¿cómo vamos a volver? Si son barcos de vela, ¿cómo vamos a regresar a Portugal? Ese era el segundo problema. Pero Gil Eanes descubre la solución de los dos problemas. Primero, se aparta de la costa y ya no hay arrecifes. Segundo, cuando se aparta de la costa, entra en el dominio de la corriente del Golfo y hay vientos que soplan hacia el norte, que lo pueden devolver a Portugal. Así es que, a partir de entonces, esto lo llevaban muy en serio los portugueses. Entonces, el rey de Portugal decreta pena de muerte para el que diga el secreto del Cabo Bojador, que es que se puede soslayar. Evidentemente, ustedes se imaginan, los marineros cuando vuelven a puerto, muchos se emborrachan, etcétera, así que ni pena de muerte ni nada. Eso se divulgó rápidamente y llegó también a la noticia, le llegó a los marineros onubenses. A partir de entonces, los onubenses, que también eran muy buenos marinos, empezaron a hacer la competencia a los portugueses. Empezaron a bajar al rescate de oro y de esclavos. Ese es el contexto. Los portugueses y los castellanos, en España todavía no existe, portugueses y castellanos, haciéndose la competencia por los negros y el oro de África. En ese contexto, como hay, estalla una guerra peninsular entre Portugal y Castilla. ¿Por qué? Porque Juana la Beltraneja, que es la hija de Enrique IV el Impotente, se casa con Alfonso V de Portugal, con el rey de Portugal. Así es que, por otra parte, la hermana del rey, que es Isabel la Católica, se ha casado en secreto, desobedeciendo al hermano y falsificando, por cierto, la bula papal, porque eran primos. Se ha casado en secreto con Alfonso de Aragón y, perdón, perdón, Fernando de Aragón. Y, gracias, y estalla una guerra entre Portugal, que es el rey de Portugal, defendiendo la herencia de su señora, de Juana la Beltraneja, y la pretendiente al trono de Castilla, que es Isabel, con ayuda de su esposo, que es Fernando de Aragón. ¿Y por qué esta usurpadora, en el fondo era una usurpadora, Isabel la Católica, aunque la apreciemos? Por una razón muy sencilla. Se suponía que Juana la Beltraneja no era hija del rey. Era una hija, una hija adulterina de la reina con Beltrán de la Cueva, que era el valido del rey, el primer ministro, vamos a llamarlo así. Entonces, si esta no le corresponde reinar porque no es la reina legítima, pues entonces me toca a mí, que es la hermana del rey, Juana, digo, Isabel. Así que estalla esa guerra. En tierra ganan los castellanos, pero también en el mar ganan los portugueses. Se enfrenta en la Guinea, se enfrenta una escuadra portuguesa con la escuadra castellana, ganan los portugueses. Digamos que queda un poquito en tablas. Entonces, como eso ha quedado en tablas, entonces el papa interviene y llegan a un acuerdo. El acuerdo es el siguiente. El papa divide la tierra entre Portugal y Castilla. Toda la tierra. Ven ustedes aquí, en ese mapa, una línea que es horizontal, ¿verdad? Esa es la división de la tierra. Si se fijan, no sé si pueden fijarse, la línea pasa un pelín por debajo de las Islas Canarias. Entonces, el tratado de Alcazova es el siguiente. De esa línea hacia arriba, eso le pertenece a Castilla. Todavía las Islas Canarias no se habían, ya habían los castellanos conquistado alguna, pero todas no. Entonces, por eso, eso cae dentro del territorio de Castilla. De ahí para arriba, Castilla. Y de ahí para abajo, Portugal. De esa manera, por una parte, los castellanos consiguen que el rey de Portugal declare que sí, que la reina de Castilla es Isabel y lo que hace es que se separa de la pobre Juana de la Beltraneja, la meten en un convento y la tuvieron toda la vida. Cuestiones de la política. O, y por otra parte, los castellanos ya saben que de esa línea para abajo no pueden ir, no le pueden hacer la competencia a Portugal en el camino de buscar las especias que están en la India, Ceilán, etcétera. Así que, así quedan todos contentos, ¿no? Isabel se queda en el trono de Castilla como reina legítima y los portugueses saben que no van a tener la competencia castellana en la exploración de las costas de África. En esa circunstancia está la cosa cuando un señor que se llama Colón un señor que se llama Colón se presenta en la corte de Portugal. Claro, Portugal es el país más interesado en la carrera de las especias. pues entonces va primero al rey de Portugal y le dice mira, yo puedo atravesar el océano y entonces más fácil que darle la vuelta a África es atravesar el océano y llegar a las costas de China, de Japón y por allí a la India y tal, a la especiaría. El rey de Portugal dice bueno, pero es que eso no se puede hacer, el camino de Poniente es imposible porque ningún barco puede atravesar esa extensión de agua tan extensa. Piensen ustedes, aquí tienen en ese mapa que están viendo las creencias que había entonces, la creencia que había, lo que tienen así en el tono ese marrón en oscuro es lo que ellos creían que había. Fíjense que está todo el océano despejado y al final tienen esa isla que se llama Zipangu que eso sería Japón y Katai que sería China. Ningún europeo había llegado allí. Entonces, ¿cómo saben que existen? Porque hacía un par de siglos que Marco Polo había un viajero italiano, había llegado a esos lugares si es que llegó y había escrito un libro El Millón donde contaba cómo era China, cómo era Japón y además decía que allí sobraba el oro, que a veces estaban pavimentadas las calles con oro, que había oro en las tejas, etcétera. No, aquello era absolutamente una maravilla. Entonces, claro, Colón que es un genovés, un marino genovés, genova muy famosa también por los comerciantes, por gente muy ávida de oro, pues llega al rey de Portugal y dice yo sé cómo se cruza porque el mar no es tan ancho como la gente dice. Colón estaba seguro de que el océano medía mil ciento veinticinco leguas de ancho. Pero el rey de Portugal le consulta a los científicos portugueses, a los de la Universidad de Lisboa, oye, los cosmógrafos, es verdad lo que dice este tipo, los cosmógrafos le dicen imposible. El océano, según sus cálculos, mide dos mil cuatrocientos noventicinco leguas, o sea, más del doble de ancho. Y la razón le llevaban los cosmógrafos, por supuesto, tenían más conocimiento que Colón, pero Colón estaba empecinado en lo suyo. ¿Por qué? Este es el gran secreto de Colón. Colón sabe que bajando hasta la isla canaria de Hierro y cruzando desde ahí el océano a setecientas cincuenta leguas están unas islas que son las Antillas Menores. ¿Había estado él alguna vez allí? Parece que no, pero ¿de dónde le viene entonces ese chivatazo, esa idea, además esa cifra tan exacta de dónde le viene? Pues ese es uno de los misterios de Colón. Se dice que a lo mejor él se había casado con una portuguesa en la islita de Puerto Santo, su suegro que era marino, la suegra que se llevaba bien con el yerno, le dio un cofrecito de mapas y de notas que tenía del suegro que ya había muerto y que ahí encontró Colón esos dos talles. Otra versión dice que estando paseando por aquellas playas de pronto llegó un náufrago en muy mal estado el pobre hombre, él lo acogió, lo llevó a su casa y lo estuvo cuidando hasta que unos días después se murió. En esos días el náufrago le contó cómo había una tierra inexplorada a la que se podía llegar haciendo ese camino. Sea como fuere, ese es un misterio que hay, pero evidentemente Colón estando equivocado llevaba razón porque por medio estaba América. Ahí lo ven en ese color más claro es el mapa el mapa real. Entonces ven que efectivamente si uno baja a la Isla de Hierro y cruza pues llega a las Islas Antillas cosa que obviamente los cosmógrafos europeos ignoraban. No sabían que hubiera un continente tan grande por medio. Obviamente los portugueses no le hacen caso a Colón. Así que el rey de Portugal dice este tío es un chalado que no tiene no merece el más mínimo crédito y los portugueses siguen dando su vuelta su vuelta hacia la especiaría por África. A pesar de que cuando llegaron a Guinea se llevaron una sorpresa como a África le veían tan redondita ellos creían que iba a ser así redondita como una lenteja y se llevaron una sorpresa cuando vieron que la costa bajaba hacia el sur que la vuelta tenía que ser más grande de lo que ellos pensaban pero ellos continuaron con esa idea. En 1498 por fin los portugueses han conseguido darle la vuelta a África y han llegado a Calicut a Calcuta. creo que lo tengo aquí bueno más o menos piensen la vuelta a África y llegan a Calcuta aquí se ve más claro llegan a Calcuta y el rey de Portugal que es primo de los leyes católicos le escribe una misiva dándole la noticia dice hemos sabido que nuestros enviados han llegado a la India y a otros reinos con los cuales se hace el comercio de toda clase de especias y piedras preciosas sabemos que vuestras altezas recibirán esta noticia con satisfacción o sea tiene un poquito de cachondeo portugués diciendo sí mientras vosotros estáis entonces bueno a todo esto Colón ha recurrido a los a los a los a los católicos como como no le hacen caso en Portugal ha dicho quiénes son también los que también estaban interesados en esto los reyes católicos va a los reyes católicos los reyes católicos en ese momento estaban en la guerra civil esta con Portugal y en un principio no le hicieron caso después la guerra de Granada pues tampoco era el momento pero cuando acaba la guerra de Granada cuando ya el desesperado está pensando en irse en irse a Francia con el mismo proyecto lo acogen y él había hablado en castellano antiguo dice emporidad es decir le había abierto el corazón al confesor de la reina católica y el confesor de la reina católica le dice mira es mejor que te sinceres y diga lo que sabes que tú sabes que a esa distancia se encuentra tierra para que crean en ti bueno sí creyeron en él y le hicieron un contrato un contrato leonino desde el punto de vista de Colón es decir que el tipo se 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 reservaba un montón de derechos sobre las tierras que se descubrieran y que se conquistaran y le dan las tres carabelas como ustedes saben él hace ese viaje el primer viaje de Colón en el que tuvieron que ir nadie quería apuntarse tuvieron que ir incluso condenados a muerte y eso que los hermanos pinzones tenían un gran prestigio en la costa onubense y eran los que iban a dirigir un poco dos de las carabelas llegan a América y descubren América bajando como digo a la isla de Hierro y desde allí cruzando hasta las Antillas Colón llega a las Antillas y se cree que está en las islas que rodean Japón por supuesto no tiene idea de que sea América tendrá que pasar ya un poco tiempo y unos pocos viajes para que se den cuenta de que aquello es una tierra nueva pero la obsesión que los acompaña siempre la obsesión que los acompaña es que tienen que llegar a la especiaría piensen ustedes que han llegado a América ya ven que América que es lo que ocupa ocupa desde el polo norte al polo sur entonces la obsesión durante un siglo la obsesión de España y de los marinos españoles es encontrar el paso tiene que haber un paso para que nos quitemos de en medio esta tierra que no da nada y podamos meternos hacia navegar hacia la especiaría porque todo esto el Papa ha hecho un nuevo el nuevo Papa ha hecho un nuevo tratado entre Portugal y España antes al principio desde Alcobasa era como les dije la línea esa que hay que corta el mundo en norte y sur ¿verdad? pero como ahora lo que está en juego es una tierra nueva que se ha descubierto etcétera entonces el Papa dice vale entonces lo que vamos a cortar el mundo es de arriba a abajo que es la línea que tienen ahí verde esa es la primera que hacen pero después los portugueses no están de acuerdo y obligan a correr un poco la línea hacia la izquierda ¿por qué? porque ya submarinos habían descubierto Brasil y entonces querían quedarse también con esa tierra así que el tratado de Tordesillas es esa línea roja que ven como la tierra es redonda pues de esa línea roja hacia la izquierda eso le pertenece a Castilla y la parte blanca digamos le pertenece a Portugal obviamente hay que entenderlo lo que no esté poblado por cristianos lo que está poblado por cristianos no pero todo lo que está poblado por indígenas a cambio de la propiedad el Papa únicamente exige que los que los que los cristianicen que los conviertan al cristianismo les prediquen etcétera y entonces la tierra es suya como la tierra es redonda la línea esa misma es la que surge por aquí a mano derecha ya la ven como baja entonces acotando la parte blanca portuguesa la parte marrón castellana entonces la obsesión de los castellanos es poder atravesar América encontrar el paso porque ellos lo que quieren es por territorio suyo es salir por aquí por la derecha de la imagen y llegar a la especiería eso que ven ustedes de donde está la India la otra la zona de la India y sus alrededores y China era la especiería la isla Molucas toda esa parte el tesoro estaba en las especias todavía nadie piensa en oro ni en nada porque en América no había oro eso ocurre todavía en la época como digo de los Reyes Católicos y de Carlos V pero ya en la época de Carlos V salen de las islas los españoles que han explorado ya las islas el archipiélago toda la parte de Cuba y sus alrededores Domingo etcétera cuando tocan ya tierra firme en América descubren el Imperio Azteca y ahí encuentran ya la cantidad de oro por lo tanto de pronto además de las especias les interesa conquistar esa tierra y Pizarro después también cantidad de oro y el Potosí y de plata en Perú así que ya los españoles ya han tenido ahí cierta remuneración pero la obsesión por las especias que es el gran negocio del siglo sigue manteniéndose y entonces se sigue manteniendo la obsesión por encontrar el paso porque claro ellos no pueden darle la vuelta a África porque eso sería invadir territorio portugués tendrían que encontrar un paso para seguir por el Océano Pacífico y aparecer por la especiaría ¿Quién da ese paso? Pues ese paso lo da la expedición de Magallanes Magallanes es un marino portugués que contrata a Carlos V y lo único que le pide es que encuentre el paso a la especiaría ya Magallanes siendo portugués había estado en la especiaría por lo tanto había cierta complicidad ¿no? Los portugueses hicieron todo lo que pudieron con espías y con saboteadores etcétera todo lo que pudieron por extorbar la expedición curioso que ahora cuando se ha cumplido el centenario ellos han estado muy orgullosos de la expedición de Magallanes como si lo hubieran hecho ellos en la expedición le hicieron los españoles con un marino portugués contratado por Carlos V pues finalmente finalmente a ver si doy con el último aquí tienen finalmente encuentra Magallanes encuentra el paso es un paso complicadísimo al sur de Argentina y de Chile ya ven esa es tienen que meterse por unos estrechos que tienen un montón de bocas por las que una especie de laberinto pero finalmente pasando todo ese laberinto él es capaz de salir al océano pacífico y ya bueno pues todo adelante un océano más ancho de lo que también esperaban y llegan ya a las Molucas donde ya estaban los portugueses explotándolo todo allí también surge una guerra en las Molucas entre los marinos españoles que llegan y los portugueses que ya se han establecido como ustedes saben en la expedición de Magallanes Magallanes murió en un enfrentamiento con nativos y fue el cano el que finalmente pudo llegar a España después de invadir terreno portugués porque se dio cuenta de que iba a ser más fácil seguir el mapa iba a ser más fácil iba a ser más fácil venirse rodeando África que volviendo de donde venía así que hizo eso invadiendo terreno portugués perseguido por los portugueses pero consiguió llegar llegar a España y dar noticia de eso como los conocimientos geográficos eran bastante flojos no quedaba claro quedaba claro de que la raya entre Portugal y España pasaba por la especiería por las molucas pero no quedaba claro exactamente por dónde pero afortunadamente eso se arregló porque Carlos V en 1526 Carlos V se casó con Isabel de Portugal la reina más guapa que ha tenido nunca Portugal de la que estaba profundamente enamorado de modo que en el momento que se casa y que tienen un hijo Felipe II se acaban los problemas porque ese hijo que tienen va a heredar el imperio portugués y el imperio español por lo tanto ya no hay motivo para pelearse así que en el tratado de Zaragoza tres años después se fija la demarcación de las molucas es decir por dónde tiene que ir la raya pero ya están en buena paz lo que ocurre es que como ustedes saben después Portugal se separó de España y volvió a haber problemas pero eso ya es otra cuestión y otro cuento pues nada más muchas gracias si tienen gracias si tienen alguna pregunta con mucho gusto hay una cosa hay una cosa Juan verás a ver si no lo voy a encontrar era aquí ¿no? es cuando decía lo del paso verás aquí está el paso ese era el paso no, no pero el anterior por donde el mapa sí hay una cosa verdaderamente increíble vamos a ver miren ustedes la búsqueda del paso fue tan absolutamente obsesiva que en un viaje con Miguel de la Cuadra seguimos el cuarto viaje de Colón el cuarto viaje de Colón solo tiene un objetivo intentar buscar ese paso y dónde lo va a buscar esto fue para mí lo va a buscar por donde es más estrechito estuvo allí estuvo de hecho subiendo por el río Belén y le dijeron los indios que a nueve jornadas habría un gran mar al otro lado pero claro Colón no buscaba él buscaba un estrecho pero buscaba no un estrecho de tierra buscaba un paso de mar y se volvió y además las nueve jornadas eran de uva eso será tela lo que le costó luego a Vasco pero lo más gracioso es que ya en la época de Carlos V pasme se pensó en hacer un canal o sea ya porque es que no sé cuál era o sea cuánto valía un grano yo tengo una idea cuando vuelve el barco del cano solo con lo que trae el barco del cano pagan absolutamente toda la expedición y todo o sea y tenían clavo esencialmente ¿no? me imagino clavo y pimienta y pimienta el clavo se conserva mejor que la pimienta y era también fundamental claro las especias eran claro no nos podemos hacer una idea desde nuestra mentalidad moderna porque ahora son una cosa muy barata y la tenemos en la tienda de la esquina pero es que entonces era absolutamente fundamental la economía de un pueblo o sea un grano de mostaza podía valer más que un grano de oro tranquilamente tranquilamente bueno alguna pregunta ahí el tratado de Alcasoba entre la corona de Castilla y la corona de Portugal en esa línea que traza Isabel la Católica y como usted muy bien ha explicado dice que hacia abajo le corresponde a la corona de Portugal cuando Colón descubre las primeras tierras están por debajo de esa línea o están están por debajo con lo cual realmente le pertenecían a la corona de Portugal es la pregunta las Bahamas están por debajo de esa línea están ligeramente por debajo por debajo lo que ocurre es que claro el planteamiento el planteamiento es que la línea esa que corta es un obstáculo para Castilla para que no siga pero lo que haya en el mar los propios portugueses lo han despreciado ¿comprende? entonces claro Colón dice bueno esta parte yo no estoy bajando por las costas de África que es lo que quiere evitar esa línea yo estoy en el mar abierto que ya los portugueses eso lo han lo han despreciado por eso tienen que volver a reunirse los diplomáticos y decir no, no esa línea ya no vale porque resulta que hay otras tierras ahora la línea tiene que ser ahora tiene que ser vertical y por eso también los portugueses que ya en el momento que supieron que Colón había descubierto nuevas tierras ya mandaron ellos marinos tan tan arriesgados como Colón que descubrieron las costas de Brasil por eso ellos obligan a que la raya se cruce porque ellos también quieren tener parte en esas nuevas tierras que están de acuerdo así lo tenemos reflejado en las edades del hombre en el capítulo de América están las bulas del Papa con los 300 las 390 las 190 las 170 y luego las 390 y así está recogido y se explica así en la exposición de edades bueno a todo esto claro los reyes de Europa no le hizo ninguna gracia ¿no? Francisco I de Francia dice quiero que el Papa me enseñe el testamento de Adán donde dice que la tierra tiene que pertenecer a Portugal y a Castilla a ver con qué derecho ¿no? hay un elemento que comentábamos antes vamos a ver creo que es en 1488 cuando los portugueses llegan al cabo de Buena Esperanza cuando logran llegar y estamos hablando del 88 cuando llega la noticia de que creo que eso fue Bartolomé Díaz quien llega ahí los castellos los reyes católicos dicen oye que estos están llegando y es posiblemente eso lo que acelere decir bueno pues este a lo mejor no tiene razón pero oye vamos a probarlo porque estos están ya a un paso yo creo que el dato definitivo fue que Colón que era muy reservado obviamente Colón no quería soltar porque en el momento en que soltara prenda pues los reyes católicos o el rey de Portugal podían decir vale nosotros contratamos uno de los nuestros y ya está ya está claro Colón por eso digo que es el misterio de Colón Colón no solo sabe que se llega desde la isla de Hierro a las islas al entorno de Cuba y toda esa isla no solo sabe eso sino que también sabe por donde hay que volver para volver hay que subir hacia Florida porque hay debido al movimiento de rotación de la tierra en ese mar en ese mar del norte hay una corriente del golfo que hace que sople digamos ríos dentro del agua que te empujan hacia hacia América y también los vientos también te empujan hacia América como hace así este movimiento para regresar a Europa tienes que subir hasta las costas de Florida aproximadamente y por ahí te empujan en el sentido contrario esos conocimientos que no se han sistematizado hasta el siglo prácticamente principios del siglo XIX ya nos tiene Colón de donde evidentemente había algunos europeos habían llegado allí antes eso es evidente porque Colón no lo inventa sino que le dan datos ciertos pero como esa parte no la conocemos pues ese es el misterio de Colón por supuesto en América se encuentran muchas monedas romanas en América hay más inscripciones fenicias que en el Mediterráneo pero todo eso es falso desde entonces es decir un montón de falsificadores se han dedicado a hacer inscripciones fenicias copiándolas de otras y entonces es un barullo es un barullo de tipo arqueológico lo que hay las monedas romanas son ciertas pero a lo mejor las han comprado en un mercadillo italiano y van y las entierran allí para que alguien las encuentre es decir hay tal empanada desde el punto de vista arqueológico las falsificaciones que si alguna vez encontramos datos ciertos de algo a lo mejor pasan inadvertidos ese es el problema pero que hubo gente allí antes que Colón es evidente bueno yo les aconsejo una cosa si van a Islandia alguna vez no lo nieguen o sea los irlandeses son 300.000 y además son gente muy baja y tienen un puesto del puerto de Reykjaví que hay una estatua con Leif Erikson señalando a América claro entonces en cuanto todos han venido a España todos los irlandeses yo creo que han venido a España pero como son tan pocos no salen ni en las estadísticas del turismo pero ellos además les gusta mucho son las antípodas y tal y entonces lo primero que te van a decir es pero nosotros llegamos antes entonces se les dice que sí no hay ningún problema y se ponen muy contentos bueno por otra parte es cierto es cierto es cierto llegaron Leif Erikson llegaron en el año 1000 lo que pasa es que no se enteraron de donde estaban ni aquello trascendió mucho pero efectivamente llegaron a Terra Nova hay un elemento que muestra la poca efectivamente se llama la saga de los gronlandeses Leif Erikson que era el hijo del Eric el Rojo que había llegado huyendo a Islandia porque había matado a otro y entonces estos van hacen varios viajes lo que sucede es que acaban muy mal y la prueba de que no dejan impronta ninguna es que cuando llegan los españoles hay dos elementos que son absolutamente utilísimos y que ellos no conocían como utilidad la rueda lo más gracioso lo más gracioso es que si ustedes ven una pirámide Teotihuacán o una malla verán que pero que la rueda como concepto para tirar para que se moviera un carruaje no y eso en las llanuras de Estados Unidos era utilísimo y la segunda cosa es que no conocían el metal como arma de guerra y desde luego los vikingos si que los conocían tanto la rueda como las espadas el caso es que los mexicanos hacían juguetes con ruedas si pero es decir como juguetes pero no se le ocurrió que esto lo pongo más grande si lo ves pero no hubo la verdad es que es un yo creo que son absolutos y apasionantes misterios y cada cosa te lleva a una posterior porque a mí me impactó muchísimo lo de eso de esa intuición porque lo cierto es que Colón era bastante pájaro pero la intuición la intuición sí porque las capitulaciones de Santa Fe era quedarse con todo eso a Fernando luego ¿eh? ¿que a Fernando le revolvieron? sí, sí eso siempre vamos en cuanto pudo dijo esto se acabó cuando murió la reina Fernando se ensañó con él claro pero por otra parte eran mala gente Colón y sus hermanos eran malos administradores abusones ahorcaban a la gente es decir que nosotros tenemos sobre todo tenemos una imagen de Colón muy positiva porque en el cuarto centenario los el cuarto centenario ya saben hemos celebrado recientemente bueno hace unos años el quinto en el cuarto centenario los italianos que iban con una mano delante y otra detrás a Nueva York que eran legiones de italianos se sentían muy humillados frente a la sociedad anglosajona que los acogía y los explotaba y entonces ellos valoraron mucho la figura de Colón y así somos unos desgraciados pero esto que tenéis aquí es porque uno de los nuestros que era Genoves lo descubrió desde entonces se ha valorado muchísimo la figura de Colón visto desde el punto de vista de la historia pues sí tiene el valor de esas grandes intuiciones de llegar a América y todo esto pero luego como administrador y como persona pues no 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 concita nuestra simpatía cuando uno desciende ya a los detalles Colón y sus los faraones como lo llamaban allí en la isla hay un hecho absolutamente desconocido en el primer viaje Cristóbal Colón va solo de la familia en el segundo va con su tercer hermano con Giacomo Diego su hijo se llamaría luego Diego su segundo hermano Bartolomé que era el más el más guerrero el más bravo y el que en un momento determinado sacó algunas castañas del fuego no va porque no estaba en España se había ido primero a Inglaterra y después a Francia a ofrecer lo que su hermano estaba ofreciendo primero en Portugal y en España después de que en España hubiera tenido un rechazo cuando vuelve Colón del viaje en el año 93 cuando vuelve a y va a Barcelona es cuando se entera dentro no había móviles y entonces es cuando se entera Bartolomé que su hermano ha llegado a América bueno ha llegado a las Indias dejémoslo en las Indias y y le avisa y Bartolomé Colón va detrás de su hermano en el segundo viaje en el de la Isabela y luego se va a convertir en un personaje muy muy importante la verdad es que ah bueno y Juan hay una cosa yo soy de Guadalajara en Guadalajara hay un señor que dice que Colón era de Espinosa de Henares bueno lo decía su padre y ahora este me llevan dando la murga en 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 Galicia hay un señor que dice que de toda la vida bueno el de Espinosa dice que es que era un hijo natural de algún Mendoza de un duque del infantado o algo así en en Mallorca también en Mallorca también los catalanes por supuesto por dos veces no hay que darle más vueltas ¿tienen alguna pregunta más? si hay yo quería preguntar gracias yo quería preguntar por dos cosas una que se acaba de suscitar aquí que es la posibilidad de que Colón fuese gallego a tenor de por ahí he leído un par de artículos que dicen que la toponimia que yo no no sé si es verdad que se que se muestra que Colón con la que Colón bautiza los parajes que tienen mucho que ver con su Galicia natal y que realmente su apellido Colón es el que se pone para porque porque fue una familia a favor de Juana la Beltraneja entonces se pone el de Colón y no el el de la madre y no el del padre porque entonces se podían intercambiar y todo esto ¿qué opinión le mereces? Bueno está muy claro Mussolini hizo dos cosas buenas una es que desecó los pantanos que había cerca de Roma porque en Roma no se podía vivir de mosquitos y la otra fue que metió a todos los notarios de la isla estoy exagerando de la península los metió en Génova para encontrar el trazo de la familia de Colón ya sabemos ya sabemos de qué familia era sabemos que el padre era tabernero que a veces también hacía algo de comercio claro Colón toda la vida estuvo uno de los misterios de Colón estuvo ocultando sus orígenes él aspiraba a que le dieran el máximo grado de nobleza en Castilla y no se lo iban a dar al hijo de un tabernero por lo tanto siempre estuvo ocultando sus orígenes pero a día de hoy como se dice ya existe una absoluta adquiescencia en el mundo académico de que Colón era genovés y no tiene vuelta de hoja ¿no? lo que ocurre también es que los que estaban desde Grumete se criaban en el mar hablaban una especie de dialecto de Esperanto que era una mezcla de varios idiomas porque siempre en cada dotación de barco había marinos de distintas procedencias donde los abría gallegos los abría alemanes los abría distintas procedencias y entonces al final se pegaban palabras de otro idioma etcétera entonces sacando con pinzas palabritas así pues puede decir esto se demuestra que era de Guadalajara o demuestra que era como digo todo eso es falso Colón era catalán bueno la otra la otra pregunta y termino sí es el tema este que bueno como el motor ¿no? el motor de la historia en este caso la búsqueda la especiería la búsqueda de estas especias tan caras ¿no? en la época y sin embargo tengo leído por ahí que hay como primero que la zona de Nuevo México es decir la parte norte de Nueva España no se le veía ningún tipo de rentabilidad y sin embargo hacia allá sí se mandaban misiones y se hizo el camino de tierra adentro y el otro y patatín y patatán y por otro lado otra anécdota que no recuerdo bueno a Felipe II le vienen a comentar que se han descubierto las islas que luego se llamaran Filipinas en su honor y le dicen que no hay riquezas y él pregunta ¿pero hay almas? entonces de acuerdo a esto cabe pensar que la hazaña o el conjunto de hazañas estos descubrimientos por parte de España tenían un componente no solo de predador sino también un poquito más por decirlo así evangelizador o civilizador sin duda alguna los españoles de entonces aunque nos resulte raro creían en Dios cuando había un duelo de espada o lo que fuera en cuanto te pinchaban lo primero que pedían no era un médico era un confesor estaban convencidos Isabel la Católica era una cristiana a base de bien aunque fuera una usurpadora y cuando Colón muy genoés ve que no encuentra allí especias ni encuentra oro en las islas en las primeras en Cuba y en sus alrededores lo primero que dice es pero los indios son muy mansos se pueden esclavizar desde con 50 soldados que mandemos aquí a las islas tenemos un suministro de esclavos estupendo entonces la reina católica le dice le dice no son súbditos de Castilla por lo tanto no se esclavizan y de hecho mandó unos cuantos barcos de esclavos él quería hacer dinero como fuera mandó unos cuantos barcos de esclavos a Castilla y la reina los devolvió no se esclaviza otra cosa que hizo la reina fue que desde el principio bendice que haya mezcla de españoles con con nativos es decir matrimonios desde el principio piensen ustedes creo que en Estados Unidos se ha legalizado que un blanco se case con un negro me parece que se ha legalizado en 1967 1967 67 piensen piensen ustedes también piensen porque existe una población mestiza que proviene de los españoles y sin embargo no existe ninguna población mestiza un poco más arriba en la zona que colonizaron los ingleses allí no solo exterminaron a las tribus sino que tampoco se mezclaron con ellos es decir que esos son los aspectos positivos cuando España se fue de ya digo España claro ya no es solo Castilla cuando se fue de América ya saben en la época napoleónica en que después de Napoleón se las colonias se independizan allí había un montón de universidades había imprentas había carreteras había los mismos servicios que había en España eran parte de España sin embargo cuando se independizaron los estados americanos del norte a finales del siglo XVIII ni carreteras ni universidades ni nada o sea que eso es todo muy posterior así que hay que siempre romper una lanza en favor de la colonización que se hicieron abusos por supuesto siempre hay abusos pero como digo los reyes creían en Dios y creían que sí que ellos querían explotar esas tierras pero también civilizar y cristianizar a la gente para que ganaran el cielo y luego abundando en lo que has contado antes de esa exploración que hacen los españoles que no encuentran no encuentran especias por ninguna parte pero encontraron una cosa tan importante como las especias ¿no? el palo campeche eso fue un gran negocio de España durante mucho tiempo ¿no? entonces se llevaba el color negro ustedes han visto a Felipe II siempre de negro siempre serio y tal los austrias el color negro había que hacerlo por medio de ahumado de hollines etcétera y cuando lavaban la prenda un par de veces cosa que tampoco ocurría muy a menudo se desteñía entonces era era bastante complicado conseguir el negro el negro ala de mosca que era como lo llamaban ¿no? sin embargo cuando encuentran estos en México el palo campeche pues resulta que tiñe de negro un negro mucho más negro negro ala de cuervo y entonces los españoles es decir la corte española la familia real digamos la corona la corona española es la que vende ese tinte en Europa ¿no? así que ahí también hubo un negocio que no era exactamente la especie pero bueno también se recaba algo ¿no? aunque fundamentalmente ya saben ustedes que América fue la que nos dio una cantidad de oro y de plata en lo que estuvimos explotando aquella zona hasta prácticamente el siglo XVIII mediados del siglo XVIII en que había que gastar tanto dinero en hacer fuerte y en resistir a los piratas que se iba a lo comido por lo servido ¿no? gracias ¿alguno más? ¿el último? no veo desde aquí no vemos no vemos nada bueno pues si no hay si no hay más preguntas ha sido un auténtico placer y Juan tendrá sumo gusto en firmarles los libros que ustedes quieran muchas gracias aprovecho para anunciarles ya la siguiente conferencia que va a ser una sorpresa porque vamos a hablar de pintura más que de literatura de pintura vendrá Augusto Ferrer Dalmau se traerá la colección de sus extraordinarios cuadros y a través de esos cuadros le daremos un repaso a la historia o sea no hemos llegado al cine pero por lo menos tenemos santos que se decía antes tenemos cromos ¿no? la verdad es que estamos muy muy orgullosos de poder anunciarles esto nos quedarán luego otra más que será la de Isabel San Sebastián y se lo digo muy satisfechos espero que ustedes también de este ciclo y el 6 de octubre atentos a la pantalla que volveremos por aquí muchísimas gracias 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 no sale ya bueno yo te la quito y ya está gracias 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 gracias